Las protestas que se presentaron durante varios días alrededor de las imposiciones que ya se visualizaban en el seno del Partido Movimiento de Regeneración Nacional en Tuxtla Gutiérrez, concluyeron con un golpe más a la transparencia política al imponer al corrupto de Carlos Morales Vásquez como su candidato. En los cuarteles de operación de Felipe Grande y Marcelo Toledo Cruz, prevaleció la frustración por no ser los elegidos y, contrario a ello, se hizo de manifiesto en sus equipos de trabajo en que el edil, con licencia de Tuxtla Gutiérrez, haya operado a través de su hermano, Plácido Morales Vásquez, para convencer a propios y extraños que Carlos es la mejor opción para la capital chiapaneca. La compra de la candidatura se cristalizó para el edil que adquirió contenedores a Veolia a sobreprecio y para quien hay una denuncia por violencia política de género, contra quien fuera regidora del ayuntamiento, Adriana Hernández Guillén, quien, por cierto, impugnó ante el Poder Electoral del Poder Judicial de la Federación la decisión que tomó el Tribunal Electoral de Chiapas al proteger las conductas irregulares del municipio con licencia. Intentar ser reelegido, sin duda, tendrá un alto costo político como económico para los tuxtlecos, pues no hay que ser mago para saber que Carlos Morales Vásquez utilizó los recursos de las arcas municipales para convencer conciencias al más alto nivel para ser elegido en un partido donde ha sido rechazado. El bueno para Tuxtla, Carlos Morales Vásquez, quien tiene a la ciudad en la mayor inseguridad que se ha vivido por lustros, sin empleos, calles en pésimo estado, sin agua potable y con fugas, colapsadas las tuberías de aguas negras y una estela de corrupción, además de que mandó el mensaje de ser un gobierno aislado de la ciudadanía al mandar a colocar rejas al edificio de la presidencia municipal. Es desde hoy el candidato que compra candidaturas e impone su ley a la Cuarta Transformación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!